Hola amigos de que tal, soy Paulette Lozano, soy nutrióloga y hoy vamos a platicar un poco sobre el tema de la proteína en polvo. Bueno, sabemos que es un tema que ahorita está súper de moda, que todo mundo le interesa o puedo tomar una proteína o mejor no la tomo, me engorda o no me engorda, para quién es apto, tengo que hacer ejercicio para que me haga efecto o no, qué tipo, cuál es, cómo, cuándo, son demasiadas preguntas. Y bueno, algo muy importante de entender es que esto no es un medicamento, no es algo prohibido, no es algo malo y que se puede adaptar a cualquier plan de alimentación. Hablando de un aislado de suero de leche sin azúcar, pues puede ser un suplemento muy noble para cualquier persona que quiera cuidar el aporte de proteína en nuestra dieta. Muchas veces nos quedamos cortos en la proteína, más o menos se debe consumir entre un gramo a dos gramos de proteína por cada kilo de tu peso corporal y bueno, un scoop de proteína que tiene 25 gramos, por ejemplo, equivale aproximadamente a 100 a 120 gramos de pollo. Entonces, esto viene ya en proteína muy pura y hidrolizada, o sea, lista para que tu cuerpo la pueda absorber y digerir. Mientras que un pollo, por ejemplo, no que uno sea mejor que otro, pues tu cuerpo todavía lo tiene que deshacer en partículas más pequeñas para poderlo absorber. Yo no creo que alguien deba de tomar proteína, pero tampoco creo que sea algo que esté prohibido o excluido de la dieta de una persona. Si puedes desayunar huevo y te gusta desayunar huevo, no es necesario que desayunes un licuado de proteína y no te va a hacer un mejor efecto, por así decir. Si eres una persona que sale corriendo y mejor agarra un pan o unas galletas para irse a su trabajo, pues sí será mucho mejor que te hagas un licuado de proteína en el mismo tiempo en el que agarras unas galletas. Entonces, como dije, este es un tema muy extenso, muy difícil, muy ambiguo, porque tiene muchos beneficios, tiene muchos pros, pero también como nutrióloga no me gusta tampoco crear o hacer creer a mis pacientes que tienen que vivir de un suplemento o que lo tienen que consumir a fuerza. Simplemente me gusta hacerlos entender que es una alternativa extra a tu día y a tu dieta. Yo te recomiendo que la proteína más digerible y absorbible por el cuerpo es el suero de la leche, mucho más que una proteína vegetal, aunque también recomiendo las proteínas vegetales en ciertas personas que por alguna razón no pueden consumir proteína de origen animal por ciertas cuestiones clínicas. Ahora, dentro de las proteínas del suero de la leche, la mejor calidad la encontrarás en una proteína de aislado de suero de leche, sin azúcar, libre de lactosa y si es posible que tenga otros componentes que también ayudarán a cumplir tus objetivos. Hay muchísimas proteínas en el mercado donde podrás elegir, no te guíes solamente por la etiqueta o lo que te diga ahí, ningún efecto mágico va a tener ningún suplemento. Yo misma creé ahorita mi propia marca llamada Null, que es un aislado de suero de leche ionizada, cero azúcar, cero grasa y muy importante, contiene enzimas digestivas que te ayudarán muchísimo a la digestión y también contiene colágeno. Entonces, te recomiendo probarla y si deseas o ya tienes alguna otra marca que tenga unas características similares para que tú puedas agregar lo necesario a tu smoothie o a tu licuado de acuerdo a como te lo indiquen en tu plan de alimentación. Y bueno, eso fue todo por hoy en esta cápsula. Muchas gracias a ¿Qué tal? por invitarme a hablar de este tema. Seguiremos platicando más adelante sobre todos estos temas y dudas frecuentes que puedas tener aquí.